Esta no es la entrada, ¿eh? ¿Que no? Al loro por algo será Iremos probando aquí, mira, entrenamos por aquí Bueno, eh Tengo una popularidad manual ya Están solos para expertos Que no se lo crea nadie Que de fácil no tiene nada, ¿sabes? Y el nivel de uno No es nada fácil, ¿eh? Y si no Un escalón a la bestia Otros escalones Hay que pensar que esto lo hacía Vamos a hacer mucho para arriba Jejeje ¿Qué es lo que hay? Se me ha escapado, limpia Se me ha escapado la bici ¿Qué tal, Gaby? Aquí se me ha escapado Pero bueno, lo que hay Llevamos un poquito más Bueno, la piedra está un poco mojada, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué giga! ¡Al loro! ¡Al loro, eh! ¡Al loro, eh! ¡Al loro, eh! ¡Al loro! Como vamos tranquilo Pues nada ¡Pues nada! Este no tiene nada, ¿eh! La ría de Marbella Es lo que hay Es lo que hay Poquito a poquito ¡A ver! No pasa nada, hombre Yo ya me he caído una vez No, si no, a peu